Tras el paso de la pandemia, el personal docente y administrativo de la Escuela Indígena de Rey Curre en Buenos Aires se propuso redoblar esfuerzos para ir recuperando la normalidad del ritmo y calidad del proceso educativo. Se dedican a rescatar la educación general y a la vez los elementos que caracterizan a la comunidad indígena local, trabajando arduamente en el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural. La primera escuela de Rey Curre data a mediados de 1950 y era un rancho con techo de palma, paredes de madera y piso de tierra. La actual se construyó en 1997 por medio del aporte de los Países Bajos de Holanda, en coordinación con la Asociación Regional Aborigen de Diqués, Aradiqués y la Junta de Educación de la Escuela Indígena de Curre. El presupuesto estimado para esta infraestructura fue de un millón de colones. El lote adquirido por la Junta de Educación de Curre fue de dos hectáreas, el cual se divide en dos partes, una hectárea para la infraestructura y otra para bosque, los cuales fueron reforestados gracias al aporte de Aradiqués que donó los árboles de la zona. La escuela Rey Curre cuenta con seis aulas disponibles, un salón comedor y una caseta de seguridad, en donde permanece el oficial durante las horas lectivas. Aparte de las asignaturas ordinarias, se imparten clases de inglés, cultura brunca e idioma local. Los estudiantes que vienen de otros lugares cuentan con servicio de transporte y con ello se brinda un guía que los acompaña, les atiende y protege. En esta escuela indígena, después del año 2000 en adelante, se ha venido desarrollando un proceso de enseñanza a la cultura indígena local y también del idioma ancestral. Posee un gimnasio cuya construcción se empezó en el año 2019 y desde entonces se ha invertido aproximadamente 25 millones de colones, sin que hasta el momento se haya podido atender la segunda parte de su construcción. De acuerdo con su directora María Victoria Lázaro, este 2023 es un año que van con más fuerza a trabajar por los objetivos prioritarios que tiene pendiente la institución en beneficio de la comunidad estudiantil.